Esto podría ser el final de la red social muy entretenida para muchos, llamada TikTok. Seguro habrás escuchado la teoría de que TikTok es una herramienta usada por el gobierno de China para espiar a las personas, ¿no? Y con lo que veremos a continuación, lejos de ser teorías conspirativas o jalada de los pelos, esto parece ser verdad. A ver, el gigante tecnológico chino Bydance, que es la dueña de TikTok, ha confirmado hace poco, sí, lo confirmó, que varios de sus empleados espiaron y accedieron a los datos personales de dos periodistas y otros usuarios americanos como parte de una investigación interna. ¿Pero de qué trata esta investigación? A ver, Bydance creía que algunos miembros de su plantilla estaban filtrando información a un reportero del Financial Times y a un antiguo periodista de BuzzFeed, con respecto a los vínculos de la empresa con el gobierno chino. Y es por eso que algunos empleados habrían ido en contra de las normas y habrían averiguado las direcciones IP de ambos reporteros, para determinar si coincidieron en algún espacio físico con sus compañeros de Bydance, y así hallar a quienes filtraban la información. Querían encontrar al soplón, digamos, y para eso espiaron a los dos periodistas. A ver, esto es según el consejero general de la empresa, Eric Andersen, quien también dijo que ese plan no funcionó, en parte porque las IP solo revelan localizaciones aproximadas. Sin embargo, detalló que ninguno de los empleados implicados en el caso seguía trabajando en Bydance, aunque no dijo cuándo fueron despedidos. El CEO de la compañía, Lian Rubo, comentó, Estoy profundamente decepcionado. La confianza pública en la que hemos invertido grandes esfuerzos en construir, se verá significativamente socavada por la mala conducta de algunas personas. TikTok no está siendo bien vista por Estados Unidos. Apenas la semana pasada, el Senado ya había aprobado prohibir TikTok en los dispositivos oficiales de los empleados del gobierno federal. Y obvio, si ya tienes aunque sea una pequeña sospecha de que te espían, los primeros a los que tienes que proteger son a los empleados del gobierno. Pero con lo que ha salido ahora, el Congreso buscará prohibir el uso de TikTok a nivel nacional. Y si esto se da, no faltaría mucho para que se prohíba en el resto del mundo. El congresista republicano Mike Gallagher tiene esto que opinar al respecto. El problema fundamental es este. TikTok es propiedad de Bydance, la cual en efecto es controlada por el Partido Comunista Chino. Y bueno, no hay mucho que decir la verdad. Se confirmó. TikTok espía. Déjame en la caja de comentarios qué es lo que opinas tú al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!